Bien, aquí estamos con las claves de la semana próxima. Vamos a estar codificados hoy porque las claves se llaman L, V, U y W. Ustedes dirán qué le pasó en la ocasión, nos está diciendo el alfabeto, no sé, al revés en algún caso. En realidad es jerga de economistas, ¿no? Lamento meterlos en esto un rato, ya están metidos, ya estamos metidos en todas las vaivenes de la economía y del dólar las últimas semanas. Pero sobre estas letras discuten los colegas porque se discute sobre la forma que va a tener o que puede llegar a tener la actividad económica, en una palabra, la falta de actividad económica, la recesión que se viene en los próximos meses. No hay duda, estamos todos de acuerdo, desde el gobierno, la oposición y los colegas, los economistas, en que va a haber una recesión con inflación. Por ahí es el peor de los escenarios, pero bueno, la idea es cómo se entra a esta recesión y cómo se sale. Entonces empezamos, como si esto fuera un maestro de escuela, con la L. La L, ¿qué significa? Si la recesión tuviera esta forma, quiere decir que nos caemos de cabeza, más o menos, y que luego tenemos un plano horizontal del que va a costar despegar. Este es el escenario más pesimista, obviamente, desde el gobierno y desde los colegas, todos tratan de esconder la L porque es lo peor que nos podría pasar. Entonces, ¿cuál puede ser el otro escenario? Bueno, la B corta. La B corta significa que nos vamos cayendo de a poco y que rebotamos rápidamente. Y la actividad económica, y obviamente con eso las ventas, los sueldos, esperemos que no los precios, porque si no, obviamente, que la reactivación no funcionaría si no hay poder adquisitivo, se va a recuperar. Después, ¿cuál escenario puede ser si no es ese? La U. La U significa que la caída es más lenta. Uno dice, bueno, mejor, mejor. Pero también la salida va a ser más lenta. Tiene toda esta curva que, bueno, ¿cuántos meses puede llegar a pasar? Hasta que veamos la luz al final del túnel. Pero después vienen los traviesos, ¿no? Que dicen, no, ni es la L, ni la B corta, ni es tampoco la U. Lo que va a pasar ahora en la Argentina es una W. Y una W, agárrense, porque es que vamos a ir a los tumbos, nos vamos a recuperar, nos vamos a volver a caer. Yo sé que estamos medio acostumbrados los argentinos a este tipo de cosas, pero bueno, con plazos de, no sé, 10 años, 5, 6, 7 años. Si pasa esto en los próximos meses o el año próximo, bueno, va a ser un año complicado. Uno dice, difícil que pueda pasar esto, porque el año que viene es un año eleccionario, el 2019. El gobierno le va a convenir inyectar fondos, tiene que haber más actividad. Pero vieron que en Argentina nunca está dicha la última palabra. Así que les dejo esta sopa de letras para que elijan la que les parece más afín a sus intereses y sus expectativas. O bueno, nos manden la letra que les parece que va a suceder en los próximos meses en la economía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!